Bueno, estamos acá con Leonardo Lennarduzzi ganando su primer torneo con el circuito de tenis, el metro de octava venciendo a Juan Manuel Ruiz ¿Por? ¿Fue? 6-4, 7-5 6-4, 7-5 Bueno, pasado por agua la final nervioso, ¿cómo estabas para jugar hoy? Después del viento de ayer Ah, de verdad Ya estábamos para cualquier cosa veníamos esperando lo que pasara hoy Podía ser menos que lo que pasara hoy Primero, Juanma digno rival Juanma, como hablamos recién Martín Lozada todos los pibes de octava, la verdad muy buen torneo y ya que estamos voy a aprovechar antes que me separe y si no juegues 4 partidos es menos de una semana Una crítica ahí a la organización Un saludo, un saludo, un saludo para ellos No, pero se portaron Lo remate en la semana porque no me cambiaron el horario y me enteré por Juanma y por Lozada y por lo menos lo intentaron Así que bueno, agradecer a mi señora que me ganó hasta hoy a mi hija Que viene a hacerte la guante en la final No, no, era entrenadora y sobre todo a los compañeros de pesca que dicen que cambié la caña por la raqueta Y bueno Y mal no creo que te fue porque ganaste un torneo Por lo menos gané un torneo 5 meses primero Y arrancaste a jugar hace poquito me estabas contando Arranqué a jugar torneos en junio ¿Cómo se te dio ahí el cambio ese de agarrar la caña a la raqueta? Y hoy por los problemas que pasa al país trabajo con una empresa que es importadora y nos estábamos todos mal por el tema que por ahí tenemos margadero y por ahí no Y la cabeza se me estaba quemando Necesitaba algo para ser más seguido que la pesca Un amigo, mi compadre no lo nombré y me va a matar Me invitó a jugar a tenis después me abandonó a la tercera semana Y yo seguíste Y yo seguíste firme Bueno, por él estoy acá Para él entonces el torneo Y bueno, felicitaciones por el torneo El metro, bueno que jugaste muchos partidos No sé si te acordás de todos los partidos que jugaste Mirá, me quedó el anterior no recuerdo algún equipo y también larguísimo y el que me quedó más marcado fue el de los A Martín Piso y Juan de nada ¿Cuántas horas jugaste con Martín? Martín Piso Casi cuatro horas Pero recién Juanma me tuvo contra las cuerdas dos veces para jugar otra vez nada más y bueno ya se dio Bueno, había ganado el primer set y empezó a llover a mediados del segundo set ¿Qué se te pasó ahí por la cabeza? Bueno, a mí vos no lo cortaste el partido ¿Pasar después de lo de ayer? Si hubiera un diluvio y no lo parábamos no nos poníamos mal Ah, está bien Listo Bueno, a ver qué tenemos las palabras acá de Juan Manuel que tenemos para decir No, no le tienen que hacer la nota al partido No, a los dos ¿Por qué no? Más allá de que perdiste menos partidos La verdad que más allá de haber perdido sí Carlos jugó bien supo definirlo más lo tuvo que definirlo creo que el partido fue parejo que el tercer set no hubiese estado mal pero bueno se notó el trajín de ayer y hoy lo hizo también lo dijiste buen momento me estaban haciendo correr me hizo correr estaba por no hacer más pero no sinceramente él la juró cuando tuvo que apurar y lo supo ganar lo supo ganar estuvo la cabeza bien fría y lo ganó bien así que lo felicito por una final creo que lo que hicimos una final muy buena lo que sí pido yo es una donación de dos bolsas de fuego ladrillo porque cuando saca Juanma las canchas se las levanta todas la deja pelada la deja pelada muy bien lo que salió 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 muy contento bueno chicos gracias por la onda y bueno espero verlo la próxima sí gracias